...cargado por el defensa, de ahí que no pudiera conectar bien con el balón. Vuelve a jugar el Barcelona, vaquero. Jordi Cruyff, el disparo de Cruyff. ¡Gol! Sorprendió Jordi Cruyff con ese disparo, con la izquierda, minuto. Cuatro, casi cinco de la primera parte, se adelanta el Barcelona. Marcó Jordi Cruyff. Barcelona 1, CSK de Sofía, cero. Golazo auténtico, esto ya se debería venir. Era aplastante el dominio de Barcelona, ellos prácticamente van a remolque. Aquí vemos la jugada en acción, muy bien pigo para José Mari Vaquero. Toca en corto a Jordi, hace una pequeña pinta y con un cerdazo. Terrorífico. El portero no estuvo excesivamente atinado, pero ya la jugaba llevada a marchamos de gol. Una jugada donde han participado tres jugadores de Barcelona, y está demostrando que está desbordando completamente al rival. Esta toma desde dentro de la portería, ahora falta... No vio la llegada de Ferrer por la banda. Aplica ley de la ventaja, no hay fuera de juego, penalti. Derribaron a Cuellar una jugada que apuntaba rapidez, después se paró, volvió a cobrar la verticalidad y se forzó el penalti. Muy bien el árbitro también, aplicó magníficamente, ahí lo vemos en imagen, pero aplicó muy bien la ley de la ventaja. En la primera falta, quizás un poco teatralizado por Ángel Cuellar. Pero fíjense cómo tocan en el pie izquierdo de Ángel Cuellar, y él hace lo justo para dejarse caer. Sí, efectivamente. Muy bien Ángel Cuellar en estos pasajes, en tres o cuatro toques consecutivos. La ocasión para el croata, Robert Prozineski. 26 años, primera temporada en el Barça, va sobre el balón. ¡Gol! Marcó Robert Prozineski, llegó el segundo de penalti, el Barcelona que definitivamente abre hueco en el marcador. Muy bien Robert, toma carrera, aguanta ligeramente con una paradiña, y con el interior del pie derecho engaña totalmente al portero. Aquí en esta imagen lo vamos a precisar bien. Perfecto el toque de balón, inmansamente engañando al portero. El Barcelona muy precoz, porque el primer gol en el minuto cuatro, el segundo en el tres, ¿no? Así es, marcó Jordi Cruyff en el cuatro, ha marcado ahora Robert Prozineski en el tres. Poco las cosas, yo creo que el Barcelona sigue intermitente, y el Barcelona tiene dos problemas. No me gustan las comparaciones, porque este es un equipo distinto. Observar, observar, excesivamente individual, ya llegando a la corona del área, buen pase. Jordi. El balón atrás, gol. Que viene Oscar. Metió el pie Oscar, también estaba Ángel Cuellar, el gol para Oscar, el tercero para el FC Barcelona. Un gol que nació después del pase en profundidad Robert Prozineski, había congelado, había enfriado el ataque, ahí lo ven. Ahí lo vemos, es un ataque estático, una jugada de habilidad, la tiene, aguanta, Jordi demarca la diagonal, gana la pelota por la espalda, muy buena acción individual, buen centro de zurda. Y llegada de Oscar desde atrás para marcar la puerta vacía. Yo lo que quería decir, y aparte la jugada afortunadamente nos puede ampliar la idea, es que el Barcelona no puede ser exactamente igual que el otro equipo, porque le falta un pasador como era, como es Pec Guardiola en la posición de Popescu, que le va a dar una velocidad de vértigo. Y le faltaba un segundo pase, que era Michael Ladrup. Y también la alternancia, en unos momentos distintos, que no podemos olvidarnos de Ronald Koeman, un jugador capaz, desde esta posición que está el Chapi Ferrer, poner una pelota a 40, 50 metros, pero que no era una pelota, era una pelota en profundidad. Es esto, saber compaginar las dos cosas, jugar rápido y saber jugar a veces parado, ¿no? Y es un poquito lo que quizá tenemos en este momento, en este equipo. Parón para Moreno, la ocasión para el Barcelona dentro del área, puede marcar Cuellar, ahí está el gol. Ahí está el gol que estaba buscando durante toda la segunda parte Ángel Cuellar. Ahora, seguimos con las opiniones de Charly que saca hasta el final, Pepe. Y con aplausos. Este es un equipo que, bueno, ilusiona absolutamente, pero Cuellar se ha convertido en la auténtica estrella y con Cuellar se puede disfrutar con esa, yo diría, que escuela andaluza. Sí, es un hombre muy oportunista, un hombre además que dentro del área hace daño, porque tiene movimientos muy rápidos y muy cortos. Y bueno, el pequeño contacto es penalti, como se ha visto, ¿no? Por lo tanto, bueno, el día en general yo creo que podemos ser optimistas, tampoco hay que lanzar demasiadas campanas al vuelo porque hay que tocar de pieza el suelo, pero bueno, sirve un poquito para que el equipo coja moral y, bueno, lo que hay que decir, que hay mucha gente aún que no ha jugado, que posiblemente lo haga mañana y que tiene la misma calidad que lo están jugando hoy en día. Mañana suplentes titulares y titular también en el banquillo, ¿o no? ¿Vuelve el míster o no? No sé, espero que vuelva, porque será buena señal, espero que esté mañana aquí. Y bueno, así podemos acabar de perfilar el equipo y dar entrada a un jugador que también se merece estar jugando hoy aquí. Lo que pasa es que solo podríamos hacer cinco cambios con mucho riesgo y a quedar sin...